Martín, un traguito de chacolí fresco. ¿Por qué hoy es jueves? Hoy es jueves y tenemos una sección maravillosa de la Leña Melía. Queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos, una edición más en Robin Food, Atalcón, a mano armada. Bueno, este programa que sabéis que dirige vuestro cocinero favorito y tenemos la suerte de que hoy es jueves, como estamos diciendo, y tenemos al ministro de las ollas, a Martín Beresantegui, sentado en esta mesa con nosotros y alrededor de una lata. Martín, somos lateros, ¿eh? Hombre, las latas que se hacen aquí en el Cantábrico son impresionantes. Nos gustan las sardinillas, nos gusta el mejillón, nos gusta la navaja y todo lo que haga falta. Y todo lo que nos meten los arranzales para que nosotros disfrutemos de estas latas fenomenales. Y yo estoy impaciente por el día de hoy que vamos a hacer dos platos súper sencillos a partir de una lata de sardinillas, un poquito de quesitos en porciones, un poco de mostaza, aceite de oliva y un poco de agua. No hace falta nada más. Y además de esa primera entrante frío que, fijaros, un entrante frío a partir de una humilde lata de sardinillas. A mí me parece maravilloso. Y es lo grande de Martín, que sabéis que se ha moldado a los ingredientes que tenemos en casa y se ha moldado a la cocina de día a día para hacernos recetas extraordinarias. Y después de esta lata de sardinillas nos vas a hacer unos lomos de merluza con chacolí, con almejas, ¿no? Unos lomos de merluza con almejas, al chacolí y tomate. Fíjate, esos cuatro ingredientes, ¿qué vasco no tiene esos ingredientes? Y el que no sea vasco, pues que le eche vino blanco en vez de chacolí. Que le eche lo que sea. Que le eche lo que sea. Estos días son días chulos, días felices, porque en estas semanas hacia atrás has tenido en tu casa nada más y nada menos comiendo ojo de José Mario Blazabal, a Xavi Aronso, supercampeones del mundo, olferos, futbolistas. Esos son más que campeones del mundo porque han sido campeones del mundo en su profesión, pero además son más que campeones del mundo como personas, que es lo más importante. Y nos lo pasamos súper bien y esperaremos que les salga todo como ellos merecen y pronto hagamos otra comida, otra cena, porque son gente increíble que nos hizo pasar un mediodía y una tarde de las que no se te olvida nunca en la vida, David. Les dedicaríamos un programa mononáfico a cada uno de ellos. Claro que sí. Uno rojo pasión dorado de la Copa del Mundo de Xavi y luego uno que tendrá que ser verde de las chaquetas del máster de Augusta que hagan a José Mario. Sí, sí, a mí por ejemplo le ves a José Mario, que es una persona excepcional y el mejor deportista y puzcano que ha habido con Xavi Alonso y de repente le ves bandas por el mundo, ves carteles impresionantes por todo el mundo y resulta que aquí, cuando le ves en una entrevista, parece que... Que no han hecho méritos. Parece que han hecho méritos y dices, vaya dos deportistas que tuvimos ayer al mediodía comiendo aquí. José Mario y Xavi. Esto va por vosotros y esta crema de sardina y guindillas va a ser para vosotros. Y os esperamos pronto, que ayer fue un día inolvidable y merece la pena cocinar y dejarte tu vida para el arte gastronómico para tener gente como vosotros aquí. Sin duda, dos campeones del mundo y la verdad que hoy vamos a hacer dos retas que son de campeonato del mundo. Las dos. Las dos. Esto va a pasar en Robin Food atécona mano armada, que es un programa en el que nos lo pasamos de Putin Bolo Martín. Hacernos caso, pasito a pasito, que las recetas de hoy son más que sencillas y ya veréis cómo os van a gustar. Os invito a que os animéis a hacer estas dos recetas. Fijaros qué pinchaco, qué maravilla. Esto sabes a quién me recuerda, ¿te acuerdas? La bodeguilla de Donostiarra. Qué casa, qué profesionalidad, qué casta y qué manera de atender a todos los clientes que llevamos allí. Y bueno, bueno, esas casas de las que te dejan marcado y de las que piensas que han sido una parte de las lecciones que has recibido tú en la cocina y algo más que en la cocina, el cómo hay que tratar a la gente. Venga, por la sardinilla, garrote y venga, atentos y apuntar las dos recetas que son súper buenas y súper fáciles. En unos minutos están hechas. Robin Food. Robin Food. Bueno, Martín, vosotros juegáis más, haciendo lo que más nos gusta. Lo que más nos gusta. Y cada vez rehúyo más a las recetas complicadas que hacemos en el restaurante. Vamos a ir a por sencillísimas para que podáis hacer en casa. Y esta crema de sardina, de sardinilla en aceite, con queso en porciones, mostaza y aceite de oliva que os vamos a hacer hoy, en unos minutitos lo tenéis hecho. Y luego vamos a hacer los lomos de merluza con almejas, alchacolí y tomate frito, que lo podéis utilizar en conserva o si no, hacéis un tomate frito con un poquito de concentrado de tomate para que tenga garrote la receta de lomos de merluza con almejas, alchacolí y tomate. Y vamos a empezar por esta crema de sardinilla en aceite con queso. ¿Qué nos hace falta, Martín? Nos van a hacer falta 130 gramos de sardinilla en aceite sin espina, 130 gramos de queso en porciones, como estáis viendo aquí, que le he quitado el envase exterior, un poco de mostaza, un poquito de agua o de fume de pescado, pero tranquilamente lo podéis hacer con agua, y aceite de oliva virgen extra. En este caso tenemos el Vega de Carabaña, que es un aceite extraordinario que utilizamos en el restaurante. Aceite madrileño, además. Aceite madrileño, es increíble. Si nos dicen hace unos años que íbamos a utilizar aceite madrileño en casa, no hubiese creído. Y fíjate que estamos orgullosos de ese aceite que nos trae esa familia extraordinaria de madrileña, que están haciendo un esfuerzo terrible y están consiguiendo unos aceites con unos aromas impresionantes. Y bueno, vamos a empezar, David. Oye, la sardina desgrosada, eso con la mano, se abre un poquito en dos y se quita la espina. Aquí coges una sardina así, como estáis viendo, lo abres en dos. Y como se puede quitar un poquito la espina, aquí tiene la media. Y quitamos la espina central, como estáis viendo vosotros. Sobre todo cuando son sardinas más grandes que estas, porque estas son súper de lujo. Estas son de súper de lujo. Cuando es sardina más grande, que también se puede hacer con sardina grande, ¿no? Hombre, por supuesto. El programa de Robin Food se merece todo el lujo del mundo y más. Estamos con el mago de la cocina. Todos los más tonterías. El mago de la cocina es el que sabéis que tenemos el lujo de que nos acompañe todos los jueves en esa sección que se llama Líñame el Día. Y vamos a ir a por, a poner estas sardinas. 130 gramos de sardinilla en aceite a la que le hemos quitado las espinas. Este verano hemos comido buenas sardinas de Martín a la parrilla. Hemos comido unas sardinas a la parrilla de quitar el lupo. Y David quería que haríamos aquí sardinas en la parrilla, pero ¿sabes qué olor tendría la pared todo el resto del año? No lo he dejado y hemos ido a por una receta. Más sensata, más sensata. Sencillísima que la podáis hacer en casa cualquier día. Cada vez que utilicemos un ingrediente de estos vamos a limpiarnos las manos, como todos los cocineros que siempre dicen que tenemos las manos más limpias del mundo. De tantas veces que nos limpiamos las manos. A ver, le he echado el agua, los 130 gramos de sardinilla en aceite, le he echado el agua. Ahora un poco de mostaza, la que más os guste a vosotros. Eso le da una vidilla alucinante. Le va a dar una vidilla alucinante. A ver, a esto le vamos a añadir igual cantidad de queso en porciones que de sardinillas que le hemos puesto en este luyo. El que no tenga queso en porciones que le ponga un queso crema a una historia de estas, ¿no? Sí, el que no tenga queso en porciones un queso crema o un queso fresco. Pero hacer prueba con esto, que esto lo tenemos en la tienda donde habitualmente hacemos la compra. Y lo que vamos a hacer es meter el triturador a máxima potencia. Y vamos a hacer una pasta con esta sardinilla. Este agua, esta mostaza y estos quesos en porciones. Y David me va a ir echando aquí unos 150 gramos de aceite de oliva virgen extra. En este caso, pegar el caravana. Un poquito más. Y ya tenemos la crema de sardinilla al queso en porciones. Emulsionado con aceite de oliva. Y ya os digo, en vez de fumé le hemos echado agua. Y pruébalo, David. Además, esto hay modificaciones todas las del mundo, ¿no? Porque, bueno, con caballa queda la venta, también con caballa en lata, ¿no? Por supuesto, con caballa en lata, con anchoas también. Con anchoas en aceite también queda muy buena. Joder, metiéndolo aquí un par de anchoas también le daría un visigal. Y está impresionante esto. Está impresionante. Además, está recién hecho, está recién emulsionado. Pero esto, si lo metemos en la nebra bien tapado, coge un poquito más consistencia un table, ¿no? Eso, lo vamos a meter en un tupper, bien tapadito. Lo vamos a meter en el frigorífico dos, tres horas. Y esta es una de esas cremas que la pones con unas tostadas o en una ensalada, como luego os voy a dar dos ideas. Y tenéis el primer plato más que resuelto y súper fácil. Y ya veis, súper barato. Y con qué ingredientes, con los que normalmente tenemos en casa. Y luego también es una forma buena de meter el pescado, chavales. Porque esto lo untas en un bocata, le pones un poco de jamón yor. Claro, hombre. Y para las criaturas. Menuda diferencia. Yo creo que este es uno de los platos que les vamos a enseñar a los niños en las escuelas para que cambien un poquito los almuerzos y las meriendas. Sobre todo porque al final hay que tener conciencia de que las conservas son sanas. Las conservas bien hechas son sanas. Y aquí se hacen bien hechas, sanísimas y con los mejores productos que nos dan los arranzales. Bueno, entonces metemos esto en la nevera y esperamos unos segunditos para hacer un montaje de los tuyos, Matías. Vamos a hacer un montaje impresionante. Montaje con garrote. Fácil. Y vamos a presentar esta crema de sardinilla en aceite con queso de tres maneras. Esta, la más sencilla, que vamos a poner en un plato de cristal, el que más os guste a vosotros, que tengáis en casa o vosotras. Eso también tipo crudité, como comen en Francia las verduras crudas, ¿no? Verduras crudas con esto es impresionante. ¿Y untando ahí? Vamos a poner un poquito más. Y lo vamos a servir con un par de panes o con un pan, ¿eh? Con un pan tostado así. Luego si queréis ponerle un segundo o un tercero, también lo ponéis. Y esto es la manera más sencilla de comer. Ponemos unas tostadas de pan al lado. O unos bastones de zanahoria, ¿no? Pues bastones de zanahoria, bastones de apio, espárragos que estén previamente cocidos poco tiempo y que estén un poco crujientes, que se partan, para meter en esta crema de sardina también impresionante. Y ahora vamos a ir a preparar otras dos ensaladas, otros montajes, súper sencillo. Una rodaja fina de tomate, que la vamos a poner en el plato así. Este tomate lo vamos a retirar aquí. Dame, yo te guardo. Dame, dame, dame. Lo guardamos en el frigorífico. Y vamos a poner un poquito de esta crema de sardina encima del tomate. Le vamos a añadir unas guindillas de estas que tenemos, que nos ha traído Josemari de Usurbil. Esto como le llaman, angulas de... De aguina, no. Angulas de Usurbil le llaman. Angulas de Usurbil. Sí, sí. Y le vamos a poner unas hojitas de lechuga aquí. De estas jóvenes que no dejamos que crezca mucho, que son tiernas tiernas. Le vamos a poner un par de sardinillas. Y le vamos a añadir una gotita de aceite de oliva. Y ya tenemos... Esto está puesto en plan individual, pero una bandeja grande, poner muchos tomates de estos y replicar eso. Estas son pequeñas ideas para que puedas presentar en un... Puedes hacerlo también con la misma crema. Puedes hacer este primer plato, luego esta ensaladita y luego te vas a por la merruza, al chacolí y tomate. Que es lo que vendrá luego. Que es lo que vendrá luego. Que es riquísima y que es tan fácil como esto. Y ahora vamos a ir a por el tercer montaje. Vamos a cortar una rodaja fina de patata. Somos lateros, pero también somos patateros. Hombre, patateros y amigos de los alaveses, que son súper majos. Vamos a poner así. Esto lo guardamos. Y le vamos a poner... Esto lo vamos a cubrir bien, que no se vea casi casi ni la patata. Dame, dame. Y vamos a coger con un pelador. Vamos a... Hacer unas lascas. Unas lascas finas, finas. De aguacate. De aguacate. Lo vamos a colocar así en el medio. Esto lo vamos a guardar. Me voy a limpiar las manos. Y le vamos a poner unos microvegetales. Que tenemos aquí. Germinados y cosas de estas, ¿no? Sí, germinados. Aquí tenemos rúcula, tenemos... Esto que ahora también se encuentra más en el mercado. Germinados de lenteja, de alfalfa, de alfalfa... Con rábanos pequeñitos. Son súper sanos, además, estas historias. Deben ser súper sanos. Hasta para la vista, fíjate tú. Si nos hace falta a los cocineros para ver todos los pedidos que nos entran a la vez muchas veces, ¿eh? A ver, vamos a poner también aquí una guindillita pequeña de joshomari. Joshomari arroz pide. Una sardinilla que voy a pescar de aquí. Una pequeñita. A ver, esta. Y ya veis, está un entante frío con muchísimas posibilidades. Todas las que os imaginéis. Y volvemos a echarle un poquito de aceite. Poco, ¿eh? Y listo, ¿no? Y tenemos listo tres maneras de comer esta crema de sardina y queso en porciones al aceite de oliva vega de carabaña. Fíjate qué tres maneras de sacar esta crema de sardinilla en aceite. Y con una lata lo que se puede hacer y lo bien que te puedes quedar con los invitados, ¿eh? Bueno, David, terminamos el programa de hoy entonces con ese lomo de merluza, con chacolí, con el tomate y a disfrutar. Eso, a disfrutar. Y vamos a ver, en pocos minutos, otra receta súper buena para los que nos estáis viendo. Es que es ricasco. Martín, la verdad es que el chacolí es buena bebida, ¿eh? Para pimplar al principio, fresquita, ahora para esta receta... Además de ser buena, nuestra, y encima es una bebida que une a los vascos. Porque se hace en Guipuzcoa, se hace en Vizcaya y se hace en Álava. Desde luego, en las tres provincias. En las tres provincias y si hay algo que tenemos nosotros es que tenemos que estar todos juntos y tirar en el mismo sentido... Sin ninguna duda. ...a este país vasco que tiene mucho que decir en muchísimas cosas. Y con el chacolí estoy seguro que vamos a estar con una alegría y con una chispa como nadie. Venga. Bueno, una receta buena también ahora, Martín. ¿Cómo te gusta a ti enfrentarte a una merruza para deshuesarla, a una cazuela, eh? Una merruza que nos ha traído Immanuel de la pescadería Goyara. Que me la vas a sacar del frigorífico y la vamos a hacer al chacolí con tomate. Vamos a hacer unos lomitos de merruza y le vamos a poner almejas de la manera más sencilla del mundo. Y lo vais a ver en un santiamen, eh. Vamos a coger el cogote y lo vamos a guardar que luego lo vamos a cocer estilo arranchale. ¿Con el cogote? Que también los vamos a dar vuelta y vuelta en 20-30 segundos. Con un refrito de aceite, vinagre de sidra y perejil, tres veces estilo Martín. La cola de merruza perfecta y el cogote con la ensalada de patata también perfecto. Y vamos a ir a por la... Decía antes que lo que más le gusta a este hombre es que se enfrentas a la cazuela vacía, aceite, ajo... Martín, guisando cazuelas, ¿a ti te gusta el tema de guisar cazuelas? Por supuesto, por supuesto que me gusta. Vamos a hacer primero el lomo, vamos a... El otro día en casa hiciste una variante distinta a esta que es que solamente con las almejas, con el picante, con el tomate... Solamente con las almejas, con ese chacolí extraordinario. Y queda de lujo, la verdad. Queda más que de lujo. Vamos a quitar estas espinas de aquí. Esto lo quitamos así. Esta faldita la vamos a guardar para hacer un arroz con calabacín y merluza. Y aquí vamos a ir... Esto por un lado... Le quito la espina. Vamos a quitar la espina central. La espina, aquí el lío, perdón. La piel. Ahí. Vamos a coger los trozos de lomo y el resto para ese arroz con calabacín que vamos a hacer. Sí, sí, porque espinas, piel, escabeza, esto no se os ocurra tirar nunca. Nunca, nunca. Vamos a aprovechar, como decía aquel, igual que el cerdo. Desde las orejas hasta las patas. Vamos a hacer lomitos de merluza de pocos gramos, así. Tres para ti y tres para mí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a andar bien ahí. Un poco justos igual. No, justos no, porque luego con las mejetos se hace una salsa... Eso. Una cazuela importante. Luego, sobre todo, con esa salsa, luego con un poco de un té con pan y tal, yo creo que es la reacción adecuada. Si no, nos comeríamos una merluza entera. Vamos a poner aquí... Vamos a poner los seis lomitos de la merluza. ¿Te quito esto ya? Vamos a quitar esto. Dame, dame, dame. Tú quédate ahí. Vamos a pasar... Dame, dame. Marcián, a ti que te vean bien, que es tu día, que es jueves hoy. Ay, ay. Déjame limpiar un poco las manos. Ya habéis visto, ¿eh? Pocos ingredientes, muy pocos. Te voy a ir leña al fuego, ¿no? Le vas a dar... ¿Te pongo a un ocho o así? Venga, a un ocho. Así mismo. Ya verás qué fácil, David. Un poco de aceite de oliva. Bueno, vamos a echar un poquito más. Que se vea que estamos en un ramen food, Martín. Eso, eso. ¡Qué generosidad! Un poco de cayena, a la que le hemos quitado las pepitas. Un poco de ajo fileteado. Cómo nos gusta el picante también, ¿eh? Eso, eso. Nos gusta todo. Picante, aceite. Y vamos a dejar que baile un poquito este ajo. Cosas con chacolí tú también ya has hecho, ¿eh? Las cochechas esas que haces con mebrechos a chacolí. Eso es increíble. Para mí es una bebida que es nuestra. Y si alguien tiene que defender los productos nuestros, somos nosotros. En postres has hecho granizados. Claro. Con aquel gazpacho de melocotón, donde vienen aquellos mebrechos con chacolí. El granizado en mi casa, el chacolí, es un producto de los que tiene que estar por todas las partidas. Ya ves, ¿eh? Qué sencillo es. Aceite, un poco de cayena y unos filetes de diente de ajo. Cuando empiezo así a bailar bien, le añado bien de chacolí. Bien. Y ahí se va a cocer el ajo. Va a coger el gusto este tan particular que tiene el chacolí. Sobre todo acidez, ¿no? Le da acidez. Y como ha hervido ya, lo que le voy a echar es detrás un buen tomate frito. Este es un tomate frito que hemos hecho en casa, pero tienes muchos que tienen tomate concentrado añadido, que tienen una fuerza y una personalidad un poquito especial. Esto vas a recoger. Y voy a mezclar esta salsa de tomate con este ajo y con este chacolí que nos ha hervido un poquito. Ya ves, ¿eh? Sencillo, ¿no, David? Es como si es de salsa verde, pero con tomate. Y lo que vamos a hacer ahora es, estas almejas que tenemos previamente bien lavadas, las ponemos alrededor, bájale un poquito el fuego. Un poquito, ¿eh? Ponemos... Y a la vez ponemos el lomo de merluza, que lo hemos fileteado hace unos pocos minutos. Colocamos todo que quede bien precioso en la cazuela. Retiramos este plato. Y dejamos que estén como unos dos minutos o así, depende del grosor del lomo de la merluza, dos minutos o tres, ¿eh? En este caso no es muy grande, es muy buena, pero no es muy grande, lo vamos a tener como unos dos minutos, ¿eh? Es bueno pausado, ¿no, Martín? Sí, y le vamos a añadir un poquito de perejil picado, un poquito. Es curioso, pero en muchas provincias a la salsa verde le llaman a esto, le llaman a una historia tomatada, porque salsa verde solamente de aceite de ajo, perejil y un poquito de caldo, sobre todo hacemos aquí, pero hay muchas provincias que salsa verde le llaman a una salsa tomatada. A una salsa tomatada. Nosotros lo que vamos a hacer es una manera distinta de comer lomos de merluza con almejas, en este caso alchacolí y tomate. Vamos a tenerlo como unos dos minutos, dos minutos y medio y volvemos a darle la vuelta al lomo, que será cuando se estén empezando a abrir las almejas, lo tendremos otro minuto y medio o dos más, le añadiríamos un poquito de perejil picado, un poquito de aceite de oliva en homenaje a mi madre y a mi tía y a comer, David. Otro jueves más. Y ya veis que no le he echado sal, la sal se la va a aportar el líquido que sueltan las almejas y al que le guste con mucha sal, pues que le eche un poquito, porque la almeja ya le va a dar garrote a esta cazuela de lomos de merluza, alchacolí y tomate. Los jueves son un superlujo, porque está Martín Benzetevi con nosotros. Los jueves, como los lunes, los martes, los viernes y los viernes con David, son días de fiesta para que disfrutemos todos de algo que es parte de nuestra cultura, la cocina. Bueno, ya han pasado los dos minutos y medio, le damos la vuelta, lo dejaremos en este caso un minuto y medio más, ya veis que se están empezando a abrir las almejas. ¡Vaya aspecto tiene! A esto vamos a recoger. Además, como se marca la laja del pescado y todo. Esto es un cazuelón de viñón. Este es un cazuelón impresionante, David. Ahora, en este minuto, ¿qué nos queda? Se van a abrir todas las almejas. Ya ves, empiezan aquí. Vamos a meterlas al centro, que le va más el calor. Le vamos a añadir, dentro de un minuto, otro poquito de perejil picado, unas dos cucharaditas o así de aceite de oliva. Eso ya fuera del fuego. Tenemos una cazuela para comer los dos, de estas de lujo. De cortar el hipo. Así que en segunditos seguimos con la cazuelita, ¿no? Un minuto y medio así de más de cocción. Un minuto más de cocción y seguimos, ¿eh? Y apuramos ya el programa de cocina, que está a punto de terminarse. A punto, ¿eh? Pero todavía no ha acabado, ¿eh? Bueno, ya tenemos la cazuela esta de lomo de merruza con almejas al chacolí y tomate. Y ya le vamos a añadir un poquito de perejil picado. Me voy a limpiar las manos. Fijaros qué ves que vida, ¿eh? Tenemos ya la cazuela acabada. Y ahora el toque final este, que te gusta el toque final. A los guisos de pescado. Pero siempre fuera de fuego, ¿eh? A los guisos de pescado. Y algunas carnes también. Así. Un poquito así te lo llamo de oliva virgen. Ligamos un poquito. Y fíjate, David, qué cazuelón de lomo de merruza con almejas, al chacolí y tomate. ¿Está bueno? Está extraordinario. Mira qué punto de cocción de la merruza, que se ha hecho a la vez que las almejas. Si el lomo de merruza lo tenéis muy grande, lo que tenéis que hacer es echarlo un poquito antes que las almejas. Y si es al revés, que hacéis con una mediana fina, lo que tenéis que hacer es echar las almejas, tenerlas un par de minutos y luego poner los lomos. Para que el punto de cocción de la almeja y el punto de cocción de la merruza o de la mediana sean perfectos. Y esta cazuela, para José Mario Lazábales, el grandísimo deportista. Y con Xavi Alonso, que qué os voy a decir yo. Más que dos campeones del mundo los tenemos en casa, son nuestros y son más jatorras que nadie. Os hemos prometido que a cada uno de ellos les dedicaremos un programa, porque les dedicaremos un programa a José Mario y a Xavi. Y poco más. Nuestro campeón particular se llama Martín Berasategui y está en este programa todos los jueves en esa sección que se llama Líñame el día. No os olvidéis que si queréis volver a ver el programa de hoy, entráis en davidejorge.com o en el blog de Martín Berasategui, martinberastegiblog.com. Podéis volver a ver el programa y sobre todo, importante Martín, podrán leer la receta. Las dos, esta y la anterior crema de sardinas. Y yo cuando salgo de cámaras, ya estoy impaciente para que venga el jueves que viene y a ver qué os hago. Súper sencillo, para que os acordéis de vuestros grandes amigos David y Martín. No hice que es verdad, Martín un garrote para despedir. Un garrote. Viva Rusia. Garrote, viva Rusia, Robin Food. Aos pa' garrote. Los queremos, amor. Los queremos. Los queremos. Los queremos.